Tenga una cordial bienvenida a un nuevo programa de disrupciones, diálogo sobre docencia. El día de hoy vamos a conversar con Inet Cervas Sánchez, quien es la directora de las carreras de aduanas y de negocios internacionales aquí en la Universidad Castro Carazo. Muy buenas tardes, Inet. Muchas gracias que quisiste venir a conversar con nosotros. Muchas gracias, doña Leona Ramón, por la invitación. Como vos sabes, en este programa no vamos a conversar sobre tus especialidades, que como veo tenés bachillerato y licenciatura en la administración aduanera y comercio exterior de la Universidad de Costa Rica y también te has especializado en talleres de la Organización Mundial del Comercio y sobre todo los cambios en el sistema arancelario centroamericano. Vamos a hablar, tampoco vamos a hablar de vos como directora de estas carreras, vamos a hablar de Inet, la docente. Porque vos sos, además de todo, sos la directora de estas carreras, vos también las clases. ¿Qué cursos tenés a cargo? Tengo ya cuatro años, más o menos, de estar solamente dando valoración aduanera. También he dado clasificación arancelaria y comercio internacional. Esas son las áreas en las que he dado clases acá, he dado normativa internacional también. Lo que te estás especializando en dar clases aquí, valoración aduanera. ¿Qué es valoración aduanera? Ok, la valoración aduanera es uno de los pilares para la nacionalización de mercancías. La valoración aduanera, junto con la clasificación arancelaria, me dan la fórmula y el monto de los impuestos que voy a pagar aduanas. Por un lado, la clasificación me dice cuál es el porcentaje, pero ese porcentaje debo calcularlo sobre un monto específico. Ese monto específico es el valor en aduanas. ¿Cómo calcular ese monto del valor en aduanas? De lo que se trata valoración aduanera, que nosotros lo tenemos en el plan como elemento de valoración en aduanas. ¿Y en qué nivel del plan está ese curso? Es un curso avanzado, está en el quinto y sexto cuatrimestre del plan. Precisamente hoy conversaba con los estudiantes de esta relación de la clasificación, el arancel, que es el impuesto, y el monto del valor en aduanas. Y ya los estudiantes para este momento, cuando llegan a mi clase, ya saben de clasificación bastante avanzada, incluso ya tienen arancel en la aduanera o lo están cursando, porque son del mismo cuatrimestre. Finder, desde hace un tiempo estamos ofreciendo en la universidad a nuestros docentes algunas oportunidades de conocer sobre didáctica universitaria para que puedan innovar en sus cursos. A mí personalmente me ha llamado la atención que en todas las actividades a las que yo he ido a inaugurar o a presentar el expositor o a hacer una introducción, en todas, vos estás. Sos como el elemento común en todas. Muchas gracias. Y además yo sé que en otras que yo no he podido ir, por alguna razón, vos has estado también. La primera pregunta es cómo logras multiplicarte de esa manera, porque siendo directora de dos carreras, tienes mucha responsabilidad, siendo profesora de cursos avanzados, tenés un hijo pequeño, un marido y has estado en todas las capacitaciones y oportunidades que hemos dado. Sí, bueno, muchas gracias por notarlo y por hacérmelo saber. En realidad, para mí es muy importante formarme como docente. Creo que es una de las cosas que más reclamaba, por así decirlo, cuando yo era estudiante, que tenía muy buenos profesionales frente a mí dando una clase, pero no tenía ni la más remota idea de cómo impartir una clase. Entonces, es algo que cuando inicié a dar clases, hace 10 años, tal vez no lo concibía. Iba exactamente por el mismo camino que aquello que critiqué. Eso pasa mucho, o sea, tendemos a reproducir modelos y a veces no es con mala voluntad, sino porque no sabemos otra forma de hacerlas correctas. Entonces, en ese momento, tal vez no estaba tan consciente de mi papel, de que los tiempos han cambiado y que no podía seguir con lo mío, que los estudiantes muchas veces nos enfrentamos que saben más que nosotros, que es un estudiante que te reta, y no es un estudiante que llega a ver qué le vas a dar. Ok, vamos a ver cómo evolucionas si yo le pongo esta u otra trampa. Ahora, entonces, eso me ha llevado a hacer conciencia y a aprovechar todos los instrumentos que tenga mi mano para poder ser una mejor docente, para poder llevarles a los estudiantes algo distinto a lo que a mí me dijo. Bueno, hablamos de algunos de esos instrumentos que has aprendido a manejar y que estás aprendiendo a manejar con las oportunidades que te ofrece en la universidad. Creo que la primera oportunidad, bueno, no puedo decir la primera, porque yo siento que la Universidad Cuatro Carazzo hace mucho tiempo está con esta inquietud, pero digamos que los entornos virtuales, el diseño de un entorno virtual para el aprendizaje ha tenido un gran impacto en la universidad. Creo que vos fuiste de las primeras profesoras y el primer grupo que te matriculaste con esta idea. Contame un poco de tu experiencia con entornos virtuales. Bueno, empezando porque inicialmente cuando dijimos, cuatro cenanas, tres horas, salir de aquí a las nueve de la noche, es demasiado tiempo y se le hace nada. Se hace nada porque uno quiere seguir, 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 seguir. Si Florencia no nos saca, yo creo que ahí seguíamos. Florencia es nuestra directora de entornos virtuales. Y ella se carga de dar la capacitación. Correcto. Y no solo me pasaba a mí, me pasaba también a otros compañeros que estábamos dentro del grupo, una compañera de derecho, otro de aduanas, una muchacha de informática, habíamos varios profesores de interdisciplinaria. Y llegaba la hora de irnos y todavía estábamos haciendo detallitos porque uno se emociona. Incluso cuando ya yo vi mi primer entorno virtual transformado. El entorno virtual es como decís tu aula virtual. Mi curso en el entorno virtual. En el entorno virtual. Y entonces ahí vos, ¿qué eran los detallitos? Eran muchas cosas. Primero, verlo. Físicamente, con solamente el impacto visual, era otra cosa. Entonces, luego, para mí, y creo que fue lo que más me transformó de ese proceso, es la forma de dirigirnos a nuestros estudiantes. Porque normalmente estamos acostumbrados a, lea tal cosa. Y ya. O subir un material y no ponerles qué tienen que hacer con él. En los ambientes virtuales. Pero también sucede en la clase. Ah, en la clase también. Repetimos el modelo. Claro, el patrón es el mismo. Traigan tal cosa. Aquí en la clase, desarrollenlo para tal cosa. Ok, pero no les damos indicaciones claras. Ni les decimos en qué queremos que se enfoque. Entonces, eso me gustó mucho. Aprender. Aprender en la forma de redactar. Y a veces ya tenía todas las instrucciones listas. Y donde las leía yo decía, suena completamente frío y alejado de los estudiantes. No suena cálido. No los invito. No les comparto. No estoy ahí. Estoy simplemente dándoles una orden. Entonces, eso fue para mí uno de los cambios más significativos. Y que también, aunque era una instrucción para el entorno virtual, se lleva también a la clase física. O sea, que cambiaste, por supuesto. A la clase física también. La forma de darle las instrucciones. Entonces, dar una sentencia, un signo circular, que es muy común en el área que imparto. Y decirles, ok, enfoques en él, los alcances. Enfoques en él, el procedimiento. Enfoques en él, para que ellos puedan leer todo. O, pero tengan especial atención en él. O ponerles un video y simplemente pretender, o de ahí, el video, ¿tienen que verlo? Sí, porque tienen que verlo. Pues, ok, este es un material de apoyo a la lectura que ya hicieron. O que les sirve de complemento para lo que vimos en clase. O para lo que vamos a ver en clase. Entonces, esa manera de dirigirse a los estudiantes, de tener esa cercanía con las instrucciones, creo que fue fundamental a la hora de cambiar mi entorno. ¿Y qué me llevó? A ver el primero así y decir, no, necesito el otro igual. Decir al otro curso y hacerlo como en tiempo récord. Porque ya me estorbaba ver el otro de la forma en la que estaba redactado, de la forma en la que estaba ordenado. Ya no era, ya no era de mi gusto. Y creo que les pasó a muchos profesores que decían, es que tengo que cambiar el otro porque si no, me siento incómoda porque se ve horrible. A una de mis profesoras, así le pasó. Hizo uno y terminó el otro. Como hizo los dos al mismo tiempo, me decían, no soportaba ver el otro como estaba. Lo fui cambiando también. Me parece muy interesante que aunque estamos hablando de entornos virtuales, tu mayor aprendizaje, debe haber mucho aprendizaje técnico, por supuesto. Pero lo que más te impacta es el cambio de la relación con el estudiante, que además lleva hasta el aula física. Eso sí. Esa relación, sí. Y normalmente cuando usamos entornos, estamos acostumbrados a usarlos solamente para dejar ahí las cosas. Lo que se llama un repositorio. Repositorio, correcto. Y les dejamos ahí la información y si usted la quiere leer, bueno, el niño también. No, es guiarlos para que enriquezcan la experiencia de la clase física con la clase virtual. Es complemento. Contame de otra herramienta, porque como te he visto, ¿qué más has utilizado? ¿Qué he utilizado? Creo que he utilizado un poquito como de todo. He utilizado mapas conceptuales. ¿Cómo te ha ido con eso? Fue una experiencia pues divertida, empezando porque el concepto que tenemos y que fue el que yo tuve cuando inicié con la capacitación y fue el que manejaron mis estudiantes sin provocarlos, era el mismo concepto que yo tenía, ese es el concepto del mapa conceptual que veíamos en los libros de texto de la escuela, donde es un globito, donde hay texto, una línea y otro globito con texto, nada más. Entonces, fue primero curioso esa parte de ver que ellos manejaban el mismo concepto. ¿El mismo concepto que erróneo? Erróneo, sí. Y luego ya donde fuimos desarrollando, yo inicié con, fue en el curso de valoración uno, entonces les di cinco conceptos básicos de la valoración, les dije que no eran únicos, que podían crear todos los que ellos quisieran sobre la valoración, y que iniciábamos buscando la relación entre esos cinco conceptos, entonces así iniciamos, los empezamos a relacionar, que tenía que ver el precio realmente pagado por pagar, con el valor de transacción, con el pago total, con las restricciones, y entonces ahí inmediatamente ellos empezaron a ver que hacían falta un montón de conceptos más y empezaron a sacarlos, pero ya no los sacaban al aire, sino que inmediatamente los siguen relacionando. Y entonces empezamos a construir juntos un mapa conceptual que resumía todo lo que habíamos aprendido durante el cuatrimestre, porque esta técnica la utilizamos casi al final del cuatrimestre, cuando ya habíamos visto todo lo que era el primer método de valoración, entonces ya ellos conocían, tenían el conocimiento de la normativa y lo aplicaron dentro de este mapa. ¿Y cuál es el objetivo de usar mapas conceptuales ya más al final? Porque se puede usar en distintos momentos. Sí, claro. En ese momento mi objetivo era probarles a ellos que ellos conocían el método de valor de transacción, porque en un inicio si les hubiésemos utilizado el instrumento, los conceptos ellos no los hubieran relacionado de la misma forma, hubiesen sido cosas sueltas. Era como una auto-evaluación para ellos mismos. Sí, era parte de los objetivos de cierre del tema, ver, ok, vean cuánto construyeron, solo les di 5, solo les di 5 conceptos y vean todos los que ustedes sacaron, y si seguimos, podían relacionarlo con un montón de cosas más que nos iban a llevar a ejemplos, a casos. En este caso estabas usando el CIMA Tools, ¿verdad?, que es la herramienta para el desarrollo de mapas en línea. Con ellos no lo utilicé, sí lo he utilizado, pero personalmente, en clases no lo he utilizado. Ese lo construimos en pizarra, con cartulinas y con marcadores, porque era más manual. No se trataba de evaluar si sabían hacerlos, sino el manejo de los conceptos, entonces era más de pega. Eso me lleva a reiterar que los mapas conceptuales se pueden hacer en cualquier momento del aprendizaje, tienen diferentes objetivos, y además se puede hacer desde copizar recartulinas hasta línea con CIMA Tools. Sí, correcto. Incluso un reto que me dio don Alberto fue en un... Don Alberto Cañas. Don Alberto Cañas, correcto. El que diseñó, el que propuso los CIMA Tools. Sí, que fue el que nos capacitó en el tema mapas. Ponga a su hijo a relacionar cosas. ¿Su hijo de cuántos años? Seis años. Y sí, la capacidad de ellos de relacionar una cosa con la otra es muy fácil. Y a nosotros nos cuesta un mundo encontrar la relación real, las cosas. Ok, él lo puede hacer con juguetes y con cosas, y uniéndolos con legos y demás, porque en la clase no podemos hacer con simples cartulinas y marcadores y una pizarra. Es que los niños tienen un pensamiento mucho más complejo, correcto. Y nuestro paso por la educación nos va haciendo un pensamiento mucho más... Sí. Y nos cuesta un poco más. Sí, nos encierra. Nos encierra un poco más. ¿Tienes alguna otra experiencia, Linda? ¿Qué te has contado de lo que has hecho con tus estudiantes? Sí, en realidad, y precisamente hablando de la casilla donde nos metemos en la educación formal, con la clase invertida, el aplicado. ¿Cómo es? ¿Qué quiere decir la clase invertida? Bueno, precisamente es poner una nota de cabeza con esa clase que tenemos la forma tradicional en la que yo aprendo de lo que me están diciendo. ¿Yo estudiante? Yo estudiante. Aprendo de lo que están diciendo. Sí, solo el profesor tiene la razón. Es una clase magistral donde solamente él habla, solo él dice, solo él sabe. Bueno, en la clase invertida, todos construimos el conocimiento. ¿Cómo? Con una preparación previa de los estudiantes. Una lectura previa, un análisis previo que nos permite enriquecer el aula y hacer una serie de actividades. Muchas actividades. Ese creo que ha sido uno de los instrumentos que más he utilizado. No siempre funciona. Depende del grupo. Ninguno. Sí, ninguno funciona siempre. No, definitivamente. Si hay algo que me funciona la mayoría de las veces, ese es el éxito. Sí, pero bueno, me funciona bastante bien, pero es curioso porque hay que irlo midiendo según el grupo, según el tema. En este momento, este cuatrimestre, tengo dos grupos. Con uno me ha funcionado a las mil maravillas. Porque vienen y te atraen y no solamente investigaron lo que yo les dejé, sino que buscaron más y compraron más cosas. Entonces la clase se vuelve que no da tiempo. Riquísima. Delicioso. Y con el otro grupo, me pasa que por el contrario, leen, pero no entienden. Entonces la clase hay que irse devolviendo y devolviendo y no avanzamos. ¿Por qué? Porque leen, de que ok, leí por requisito, pero no por entender. Entonces ahí es donde cuesta un poquito más. Pero también es un hábito. Hay que compararlo. Y están acostumbrados a que leí y me van a hacer un cuiso. Leí porque me van a preguntar en clase. Y no, no es para preguntar en clase, es hacer comprensión de lectura. Es para que juntos desarrollemos, avancemos. Avancemos a partir de lo que se ha indagado. Entonces crear esa conciencia de la diferencia no es de un día para otro. Y para unos es más fácil que para otras personas. Entonces es una herramienta que me ha funcionado, pero también tengo un caso en este 4 de maestro, un grupo con el que no me ha funcionado. Bueno, creo que esa es parte de nuestra labor docente, ¿verdad? Cuando hay algo que no funciona con un grupo, entonces echar mano de otras herramientas. Sí, es lo que decía don Enrique Margeri, que entrevisté aquí una vez. Hay que tener la cajita de herramientas y entonces no me funciona en este momento eso, entonces puedo sacar otra. Otra, sí. Con Dorothy, que también fue entrevistada. Ah, también la entrevistamos aquí, Dorothy Zabla, un programa que se llamó Desempaquetas. Porque ella lo que quería era que nos saliéramos de toda la vigidez y la estructura milenaria que hemos heredado la educación. O sea, con ella también aprendí muchísimo a cómo jugar más con el espacio del aula. Ajá, porque estamos acostumbrados a que nos acomoden en filitas, ojalá en la escuela, que nos hacían espejo de clase, ¿verdad? Y demás. Había que sentarse siempre en el mismo lugar con el compañerito tal. Y así seguimos haciéndolo. Llegamos y nos acomodamos en filas de una vez, en orden, uno detrás de otro. Entonces, disponer del aula de una manera distinta es cambiarles el paradigma, moverles el piso de que estamos haciendo algo distinto. ¿Y cómo lo acomodan diferente el aula? Bueno, normalmente les digo, ok, acomodarse como ustedes quieran, simplemente que no quede ninguno detrás del otro, para que, no sé, se tapen, no uno esté como camufladillo, sino que todos estemos en homina. Entonces, normalmente lo que intentan hacer es un medio círculo, también un poco a lo que estamos acostumbrados, pero lo hacen ellos. Si alguno hacen ahí como la mitad en un círculo y la mitad como en una fila, pero todos están dentro de la actividad, perfecto. Entonces, también un día, una mañana muy bonita, les dije, ay, no nos quedemos aquí, vamos al parque. Y nos fuimos y nos sentamos allá en el kiosco del parque Morazán. El kiosco de la música, el templo de la música. El templo de la música, y ahí trabajamos. ¿Y cómo te fue? Súper bien, fue muy bonito, ellos quedaron felices, fue fresquito, nos relajamos, todos pasaban por ahí viendo qué estábamos haciendo. La gente. Se acercaban a vender cosas y demás, pero... ¿No había mucho distractor? No, en realidad trabajamos súper bien, pero ese día teníamos una dinámica sobre mercancías idénticas y similares, entonces ellos tenían que buscar conceptos, entonces más bien nos funcionó, porque ellos tenían que verlo más a lo propio, no a lo que decía el texto, sino a lo que ellos entienden y en las cosas diarias de ellos, entonces nos funcionó súper bien, no había ningún problema, y fue mínimo los distractores, pero entonces es pensar en el aula, no como un cajón donde nos metemos y de ahí nos salimos, sino que hay muchas otras posibilidades. He hecho rallies, entonces hay que andar por todo el edificio. ¿Por todo el edificio de Zampapistas? Sí, entonces ahí, bueno, pues hay una planeación previa. Sí, claro. Desde el hecho de ir a guardar un poquito las pistas, las instrucciones, dónde las voy a poner, dónde no se vayan a perder, dónde alguien no diga, ¿qué es esto aquí pegado? Y hasta para ellos, ya cuando están formando los equipos, que vayan a buscar por acá, cómo darles la pista, para que no diga, vayan y busquen donde tragan la máquina de ellos, sino que ellos tengan cómo hacerlo. También ha funcionado muy bien, es muy bonito, les encanta, porque salen de esa rutina. Y vos como directora de carreras, también tenés una responsabilidad, no solo con tus estudiantes, sino con los profesores y las profesoras que están a tu cargo, y no solo en asuntos administrativos, sino también en docentes. ¿Los has estimulado a que piensen en su docencia, que aprovechen las oportunidades que les da la universidad, y cómo te ha funcionado, cuántos te han respondido, cómo te han respondido? Creo que ahorita si me pongo a mencionar, tendría que mencionarlos a todos. ¿Todos tus profesores? Todos. Porque creo que de una u otra forma lo han hecho, cada quien a su manera, pero todos lo han hecho. Y diría que el que nos impulsó, incluyéndome, fue uno de los profesores, que recién llegado acá, les pedía a los estudiantes que en la investigación, cerraran la presentación con una parte lúdica. Entonces ya los estudiantes hacían la presentación, y traían una actividad, un juego, una dramatización, y pues eso nos gustó a mí y a otros compañeros, pero es que en las clases de Ricardo pasa esto, esto y esto, pues ya le preguntábamos. Y yo creo que él fue el que despertó de esa espinita en los demás. Entonces, más bien, creo que él fue el que nos motivó a los demás. Pero igual, los demás también han respondido. Y yo siempre les comparto lo que yo hago en la clase. Igual ellos, tenemos un grupo de WhatsApp, hay que aprovechar la tecnología. Entonces, ahí van fotos y videos y demás. Se pasan volados por WhatsApp. Sí, la docencia por WhatsApp, vos y todos tus profesores. Sí. Mira, me funcionó esto. Vean que lo que hicieron hoy los estudiantes, una foto, un video, según la actividad que sea, hemos tenido cosas muy creativas en las aulas. Desde queques, donde hicieron maqueta de los 5 Terms, que es un tema que a ellos les cuesta muchísimo. ¿Qué son los 5 Terms? Los términos de comercio internacional, ¿ok? Con queque. Y lo hicieron en una maqueta del queque. O sea, tenían que ser una maqueta, algo creativo, sobre los 5 Terms. Y la muchacha hizo un queque con los 5 Terms. Y después se comieron los 5 Terms. Y después se comieron los 5 Terms. Ojalá que lo hayan... No hayan aprendido. No, definitivamente se los devoraron. Literalmente. Otro estudiante que explicó el tema que le tocaba investigar, con una canción. Entonces, tenemos talento también. Mucho. Dramatizaciones. Es una de las herramientas que más utilizan. Hacer juegos de rol. Ellos lo utilizan mucho. Usted es el agente de aduana, usted es el importador, usted es el consolidador. Y asumen ese rol. Han hecho videos. Noticieros. Todos esos materiales que se generan en la clase, nos los compartimos y también aprendemos un poquito de ellos. El cuatrimestre pasado, utilizamos memes. ¿Qué son memes? Es una forma de comunicar una situación o una actividad, algo en especial mediante el humor. No, la representación humorística de esa situación. Entonces... Y se ha hecho muy popular ahora con las redes sociales. Bastante. Sí. Y bueno, yo lo utilicé con uno de mis grupos. Me fue súper bien. Les pedí hacer un meme con cualquiera de los temas que hayamos visto durante todo el cuatrimestre. Y no hicieron uno cada uno. La mayoría hizo dos o hasta tres. Y muy buenos. Muy, muy buenos. Y otra de mis profesoras, igual lo aplicó en su grupo y también le funcionó. Tal vez eran temas un poquito más profundos, pero igual los estudiantes le sacaron el mayor provecho y lo utilizaron muy bien. Les gustan. Entonces, ¿qué? Tomar un tema y ponerlo en una sola imagen y con un poquito de humor requiere un conocimiento del tema. Porque si no, no se puede. O sea, que no se entiende. O sea, que de alguna manera estás también evaluando al muchacho o a la muchacha si lo entendió, ¿verdad? Sí. Y ellos además están divirtiendo. Sí. Sí, sí. Y lo más curioso para mí en ese momento fue ver eso. O sea, que me hicieron uno, que era lo que les pedía. Uno cada uno. Sino que tuve un montón. Tres, cuatro. Montones. De todo tipo. Tal vez podrías enviarnos algunos para mostrar el programa. Por supuesto. Y los intercambiamos aquí para ver los temas. Excelente. Lineth, hay otra parte en esta ecuación donde está la directora de la carrera, la docente, los y las docentes, el estudiante. En general, los estudiantes reclaman que quieren algo diferente. Pero si los expones a algo diferente, donde tienen que asumir más responsabilidad, ya no les gusta. Entonces, ¿cuál ha sido la reacción de los estudiantes ante esto? Que veo que en tu carrera ya se está haciendo muy, en tus carreras, muy generalizado porque tenés a los profesores a bordo, algunos más que otros, pero ya tenés a todo el mundo a bordo. Pero igual nos hemos encontrado con personas que del todo no les gusta. Estudiantes que se han levantado de la clase y dicen, yo no vine a jugar y salen del aula. ¿Muchos? No, la minoría, afortunadamente. Pero hay, o un estudiante que tengo este cuatrimestre que me dice, es que yo no quise matricular con tal profesor porque solo me ponen trabajos y trabajos y tareas y cosas porque yo tengo que hacer y hacer y hacer y hacer y yo no tengo tiempo, yo solo vengo a clases. Entonces, ¿dónde está su rol activo? Sí, sí. Y su compromiso con su propio aprendizaje. Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Que los docentes, perdón, los estudiantes quieren que se los den todo, ¿verdad? Y nada más ellos estudian un rato y luego lo devuelven. Y con una visión alternativa del aprendizaje hay un compromiso del estudiante de que construir en conjunto y a veces eso no les gusta. Sí, igual con el hecho de que hemos ido eliminando también los exámenes tradicionales. Hemos cambiado los exámenes por actividades más ricas para ellos y para el resto de los estudiantes, la comunidad. Bueno, como los mapas o los memes, que son formas de evaluar nuevas. Absolutamente. ¿Les gusta o no? Sí. Sí, sí les gusta. En realidad, sí les ha gustado. Pero ahí en un principio los que nos vimos asustados fuimos nosotros, las docentes. Ah, sí. Una de las profesoras me decía, pero entonces les vamos a regalar las cosas, ¿por qué no les vamos a hacer exámenes? Y ella misma al final del cuatrimestre me dice, es increíble, se esfuerzan mucho más y aprenden mucho más. Bueno, es un proceso, ¿verdad? Tanto de nosotros los docentes como de nosotros los estudiantes. De no decir no puedo. Y en principio a uno le puede dar temor, está bien. Pero dar un chance y eso de hacer esas redes, tanto de estudiantes como de docentes, de compartir lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, eso nos da muchísimo más. Claro. Más tranquilidad. Ese es uno de los objetivos de este programa, poder compartir y que nos vayamos sintiendo parte de una comunidad de aprendientes y de docentes que nos une a un paradigma emergente. Sí. Sí. Definitivamente. Bueno, Linné, muchísimas gracias que viniste a este diálogo sobre docencia, donde tratamos de explicitar cuáles son las disrupciones docentes que estamos haciendo y compartirlas. Te felicito por tu compromiso general en la universidad. Muchas gracias. En particular con tu docencia y con la docencia de tus profesores. Y espero que podamos darte otras herramientas y que puedan ser de utilidad para todos ustedes. Y un saludo muy grande a tus carreras, a tus profesores y a tus estudiantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, de verdad que eso para mí es muy importante y no dejármelo para mí, sino hacerlo para llegar a mis profesores y que los estudiantes lo vean. El esfuerzo que se hace cada día. Claro. Y que ellos también aprendan de manera diferente. Correcto. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Y nos vemos en 15 días. Gracias. 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 Gracias.